Érase una ciudad de cuentos, érase una ciudad como de las mil y una noches, érase una ciudad que un día fue España en África. Estamos en Sidi Ifni, en la mítica ciudad de Sidi Ifni, mítica al menos para muchos españoles que durante años trabajaron o sirvieron en el ejército español aquí, porque esto, a orillas del Atlántico y protegida de la torredad del ambiente general por un microclima, era una pequeña población española como podría ser cualquier otra de provincias en la península, pero en el norte de África. Aquí se desarrollaba una vida ciudadana pacífica y tranquila, sin grandes sobresaltos, con su paseo, su cine, sus restaurantes, sus cafés, hasta que en 1957 estalló la guerra. Aquí libró España su última guerra internacional. Nunca fue declarada, porque el coronalismo ya tenía mala prensa, porque incluso los Estados Unidos prohibieron a España utilizar el material militar que le habían cedido, pero la ciudad fue asediada por el ejército de liberación marroquí, que era una milicia irregular, aunque en el fondo, apoyada por el nuevo Estado de Marrocos, que en 1956 había obtenido la independencia y que pugnaba por quedarse con estas posesiones españolas. España dejó atrás Sidi Izni en 1969. Y nosotros vamos a conseguir algo que no habíamos visto hacer a nadie antes. Hemos conseguido que nos abran el avenida, el cine español abandonado hace tantos años y hoy mudo testigo de un tiempo que ya pasó. La vida es un gran teatro y todos representamos nuestro papel. Bien, aquí estamos en el Teatro Español de Sidi Izni, en el Cine Avenida. ¡Treyoli! ¡Mercí beaucoup! ¡Mercí estamos en el Teatro! ¡Mercí… 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 ¡Gracias!